¡Lecos de ti voy a morir! ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo de lo el castigo de no ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós A tu cariño, a un vivero No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Una mujer de la vida Una mujer de la vida no es la mujer de mi vida Una mujer de la vida no es la mujer de mi vida ¡Ya te sabe! Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón ¡Ya te va! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti!